Hola, soy Juan de Vueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Tiziana Terenzi que se llama Al Contrario. Hola, bienvenidos a Vueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Al Contrario, de Tiziana Terenzi. ¿Qué se puede decir de esta fragancia? Y es que es increíble. A mí me ha encantado. Es una fragancia maderosa, dulce, encantadora, sexy y muy peculiar. Esta es una fragancia que mezcla el ébano con cacao, con haba tonka, con vainilla, con especias. Es riquísima, pero riquísima. Y huele muy, muy bien. Es una maderita dulce, pero dulce, sexy y limpia al tiempo. O sea, no cubre todo. Y creo que huele maravillosamente bien. ¿Qué me recuerda a mí esto? A mí no me gusta decir que esta fragancia se parece A, pero simplemente tiene la vibra más suave que Black Calemar. Black Calemar es como una... Black Calemar de Arabia Nud es una fragancia que huele a... ¿Cómo se llama? A crema catalana, a creme brulee, con el caramelito por encima y todo, ¿no? Entonces si esta, en vez de ser una crema catalana o una creme brulee, es una madera que también tiene el caramelito por encima, el chocolate, la vainilla... Todo eso lo tiene muy parecido. Entonces, creo que Black Calemar es una fragancia que es muy potente, esta es mucho menos potente, es mucho menos agresiva, por lo cual es mucho más llevadera, es mucho más ponible en todas las circunstancias y es una fragancia firma estupenda, porque equilibra la parte de madera, que tiene muchas maderas, con la parte dulce, que tiene la parte de vainilla batonca y también tiene la parte de chocolate. Entonces, esa mezcla lo hace una fórmula magistral. Al contrario, es un tipo de fragancia que a mí me apasiona y creo que es un tipo de fragancia que se puede poner uno de día, de tarde, de noche, de una manera muy discreta. Es un olor intenso, pero discreto. Ya sacaba antes el olor de Black Calemar. Black Calemar es cero discreciones, aquí estoy yo. Y esta es la versión discreta y además la versión de madera. O sea que no se parecen en nada, simplemente es la vibra, la vibra de sexy, de la vibra de qué buen rollo, la vibra de qué bien me siento, la vibra de qué alegría vivir. Y esta es lo que tiene. Si os gustan las fragancias dulces y os gustan las fragancias maderosas, esta es una mezcla bastante original y bastante peculiar, pero también es una fragancia que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena probarse. La proyección, pues es limitada. Esta es metro, metro y medio máximo. Hay que echarse y se queda cerquita de ti. No es una fragancia invasiva, no es una fragancia que arrase, no es una fragancia que como para comerse el mundo. No, 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 pero el que entra dentro de tu radio de acción está muerto porque es imparable. Creo que como fragancia firma es fantástica, es una fragancia que perfectamente es para la oficina, perfectamente es para la noche, perfectamente... A lo mejor si vas a una discoteca o os gusta ir de noche a una discoteca y sacar la sartén de combate, a lo mejor a esta le falta un punto de potencia. Dicho esto, para cenar por la noche, para tener un plan, para hacer un algo tranquilo, es formidable. Con lo cual, pues al contrario de Tiziano Terenzi, es una fragancia que a mí me ha encantado, es una fragancia que a mí me hace sentir distinto y es una fragancia que aquí está, en mi colección, o sea que no digo nada más. Así que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo y os invito muchísimo a probarla. Como fragancia es completamente unisex, es tan masculino ni femenino, la proyección, como he dicho, es cortita. La duración, dentro de este metro dura 6-7 horas tranquilamente, no es una brutalidad de duración, pero el olor cremosito que te deja al final, el olor de maderita que te deja al final, es fantástico. Así que, al contrario de Tiziano Terenzi, es para mí una de las fragancias que más me gustan de la marca. En fin, pues este es el final del vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor, dadle like, os suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos, devuélveme mucho, hasta pronto, adiós.